bienvenidos a una nueva sección aquí en cálico en youtube vamos a estrenar nuestro ping poll y tenemos a un gran amigo un gran invitado que es el señor juan cruz lagos juan cruz hola julio un cariño para toda la audiencia bueno estás preparado está listo por supuesto bueno ahí vamos con juan cruz se viene el ping poll mccarney en una palabra lo más parecido a dios del mundo un disco solista es y station una canción solista mi vida más álbum beat el favorito y abe roe hoffner o rickenbacker hoffner tuvo fuero piso peace tuvo fuero linda o nancy linda jorge martin o nadie el godrich no jorge de mejor show todos pero quizás el más impactante en los ángeles 2010 el que menos te gustó ninguno la banda del 93 o la actual la actual primer disco de paul que te compraste off the ground en brasil yo que te hubiese gustado estar y el de liverpool una gira todas en la de brasil en el maracaná fue impresionante la última mccarney 1 2 o 3 mccarney 1 nueva gira o nuevo disco las dos soñás con paul lo amo a paul sin sueño lo amo cuántas veces lo viste en vivo no sé más de 20 tareas vegetariano si te lo pide si cualquier cosa lugar más lejos donde viste un show de paul y los ángeles mccarney o lennon mccarney wings o beatles beatles tu mejor soundcheck y en miami en el 2010 michael jackson o el viejo costello no el viejo costello flowers of the ground flowers ven and the run or run ven and the run river o maracaná un maracaná randeville run o álbum ruso no randevira crees que paul retornará a las giras sí y cuál es el mejor podcast el tuyo julito cálico skies bueno juan qué te pareció esto me encanta julio te gustó si me encanta te fue dificultoso en algún tramo difícil no 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 pusiste la mente en blanco puse la mente en blanco y dejé que surja lo que tenía que surgir bueno amigazo muchas gracias por julio acá en cálico otra vez en cariño grande a toda la familia macarniana y especialmente este ser tan especial que es julito amigos se viene otro ping pole estén atentos al próximo chao